BICENTENARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA TSE, TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Claudia Lemus Creo que es una de las opciones más acertadas, digamos, las personas van siempre a los centros comerciales, entonces es lo que nos queda más fácil de poder hacer, ¿verdad? En lugar de nosotros tener que ir a algún lugar que nos quede lejos, creo que el centro comercial es un punto céntrico, ¿verdad? Donde podemos llegar. ¿A actualizar mis datos, sí? Creo que siempre es importante que podamos actualizar nuestros datos, ¿verdad? Para no tener que estar movilizándonos de un lugar a otro para los trámites que tengamos que hacer Y pues los invito, ¿verdad? A que se presenten a los centros comerciales y que aprovechen para actualizar sus datos, es rápido el trámite, ¿verdad? TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL GARANTÍA DE LA VOLUNTAD POPULAR TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Gracias.